Hay veces que mi alma baila tantos por la soledad Y eres hijo de la tanto amor Para la señalera en mi tempestad Pensando en ti, a su vida pensando en ti Enseñame, algo de tus labios agradezco Pensando en ti, a su vida pensando en ti Enseñame, algo de tus labios agradezco Pensando en ti, a su vida pensando en ti ¡Gracias!